Hola y feliz año nuevo a toda mi audiencia, suscriptores y miembros de mi canal. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y he estado enseñando inglés a hispanohablantes durante más de 20 años. En este video me gustaría hablar sobre lo que puede encontrar mi canal y mis planes para 2019. Si eres nuevo aquí, pueden visitar los enlaces a mis cursos para principiantes, intermedios, bajos y intermedios en la descripción de este video. También tengo videos, PDFs y MP13 disponibles para descargar en mi sitio web y una vez más el enlace está incluido en la descripción. ¿Cuáles son mis planes para 2019? Bueno, el jueves 3 de enero comenzará un curso nuevo nivel principiante o nivel A1. Este curso será en vivo. A diferencia de mis cursos anteriores, el plan con este curso será permitir que los miembros del canal asisten a las clases mediante videoconferencia y la clase se transmitirá en vivo en YouTube. Los miembros también tendrán la opción de ver las clases en YouTube y participar en el chat de texto de YouTube. Si así lo prefieren. Además, haré un archivo PDF de la clase disponible para descargar para los miembros del canal. Por lo tanto, haga clic en el botón unirse o en el enlace para unirse en la descripción de este video para aprovechar estas nuevas clases. Por supuesto, si no desea unirse, no hay ningún problema. Todavía podrá ver las transmisiones en vivo de las clases en YouTube. Pero no será posible participar en el chat o en la videoconferencia. Además de las nuevas clases en vivo, continuaré produciendo otros videos grabados aquí en YouTube. Entonces, si aún no está suscrito a mi canal, suscríbase ahora y toque el timbre de notificación para que reciba notificaciones de nuevos videos. Y si ya está inscrito, asegúrate de presionar el timbre de notificación igualmente para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Es todo para ahora. En este momento, mi canal tiene más de 7 millones de visitas y 160 suscriptores. Así que me gustaría agradecer a toda mi audiencia, mis suscriptores y los que están unidos a mi canal. Que han hecho este canal un éxito en los últimos dos años y medio. Es todo para ahora. Feliz Año Nuevo y espero verte en 2019.